hola gente como están bienvenidos un vídeo más del canal hoy haremos el logro de música mágica así es voy a retomar la serie de los logros de Minecraft Bedrock y este va a ser el primero que haremos como digo se llama música mágica y te voy a mostrar dos formas de hacerlo ok lo que haremos aquí es crear un mundo nuevo que se va a llamar música mágica que es el logro que vamos a obtener obviamente tú le vas a dar en supervivencia y le vas a poner fácil yo como te lo quiero mostrar le voy a poner aquí en creativo vas a venir acá avanzado y aquí en la semilla del mundo vamos a poner esta semilla que sería menos 80 54 63 0 57 esta semilla te la voy a poner en los comentarios para que no tengas ningún problema y le vamos a dar cofre de mostrar coordenadas cofre de bonificación y mapa inicial crear ok estamos ya en la coordenada 140 68 26 que es el spawn de esta semilla y simplemente vamos a venir acá y vamos a agarrar todo lo que nos da este cofre para pues obviamente ya ya tener algo no tener algo en el inventario y poder hacer lo que sigue ok vamos a venir estas coordenadas que serían 687 97 y menos 188 y pues bueno prácticamente aquí vas a encontrar una aldea y vamos a agarrar esta túnica de cuero que nos servirá ya que bueno antes que nada un poco de contexto un poco de contexto gente este logro se llama música mágica que hay que hacer bueno prácticamente es conseguir un disco el que sea no importa meterlo en una caja musical o un tocadiscos pero tiene que ser en un bioma específico es un bioma como este donde haya flores ahorita te lo voy a mostrar exactamente para que lo veas pero eso es lo que hay que hacer en este logro como comentaba aquí está la aldea que te digo y en este lado pues hay mucha comida mucha comida y pues yo te digo que agarres todo esto porque te va a servir para lo que sigue siguiente paso si te fijas detrás de mí ahí está el bioma que necesitamos para poner lo que sería pues nuestro logro vamos a venir a esta coordenada exactamente ahí está nuestra aldea ahí están todos vamos a venir aquí a este bloque 693 con 103 y menos 326 vamos a bajar hasta la altura 61 ojito tienes que bajar con cuidado no como yo que lo está haciendo así como loco porque porque aquí debajo vamos a encontrar un spawner te recomiendo venir con antorchas vas a venir aquí vas a poner aquí antorchas para que estos bichos ya no empiecen a salir otra vez y que va a ver aquí a la derecha el disco tenemos el disco vale ya después de que haya sido un pro ya hayas matado a todos los zombies de aquí vamos a hacer esto ya tenemos el disco ahora tenemos que ir por un diamante para hacer nuestro tocadiscos lo que haremos es que aquí bajaremos hasta la coordenada aproximadamente 30 vamos a bajar pero ya estamos bajando vamos a llegar aquí hasta la coordenada menos 36 vas a venir aquí por un ladito con cuidado de no pisar nada voy poniendo antorchas para que veas hay que tener cuidado con esto no pisar absolutamente nada vas a venir de este lado aquí mero y aquí vas a buscar un diamante aquí tiene que haber diamantes y o si aquí tiene que haber diamantes si es que vamos a buscarlos hasta que los encontremos aquí hay un diamante y aquí hay otro otro diamante vale aquí ya tenemos estos diamantes que te van a servir así es que los vamos a tomar después de tomar los diamantes hay que regresarlos con cuidado bueno ya que ya hemos salido de este lugar donde pues encontramos el diamante y nuestro disco ahí está la aldea vamos a caminar hacia acá yo la verdad da igual en donde te pongas yo puse una mesa de crafteo por acá aquí está literalmente aquí vas a llegar vas a poner este diamante al centro vas a tener ocho tablones de roble le vas a dar la vuelta toca discos ponemos nuestro toca discos y pondremos nuestro disco listo ahí debería de estarnos dando nuestro logro ya que estamos literalmente haciendo música cerca de un lugar donde hay muchas flores o en este bioma ya con esto obtendrías pues el logro pero si lo que tú quieres es ser un jugador técnico tener todos los discos tener todos los logros en tus survival lo que tienes que hacer es una granja como esta una granja de discos te la voy a mostrar a continuación para hacer esta granja es muy simple lo primero que queremos es que aquí pondremos un cofre pondremos una tolva en la parte de atrás vale aquí pondremos 1 2 3 4 5 6 7 haremos lo mismo exactamente el otro lado en la parte de aquí enfrente vamos a poner un cristal y pondremos agua el agua se va a servir para todos los lados así es que vamos a poner botón y botón aquí en la parte de arriba del cofre también le pondremos cristal vamos a ponerle cristal una más de altura así igual del otro lado aquí en la parte de enfrente pondremos 11 arriba menos este lado aquí tiene que estar libre 100% y bueno pues hay que cubrir esto con bloques para que no se vaya a morir el esqueleto que vamos a meter aquí pueden dar todo de bloques de los que tú quieras yo puse estos nada más así para que veas cómo es la granja ahí está pondremos el yunque etiqueta le ponemos nombre lo que haremos es buscar un esqueleto como éste venirnos corriendo por aquí y esperar a que éste se meta y quede atrapado 100% aquí le vamos a quitar esto y le vamos a poner su nombre vale hay que ponerle su etiqueta porque si no se desaparece la etiqueta de suscríbete toma tu etiqueta cabezón siento tiene un poco de antorchas porque había muchos mobs sólo son un poco lo queremos es buscar un creeper como éste hacer que no siga vamos a pasar por aquí esperar a que él pase simplemente nos pondremos de este lado donde está abierto el vidrio y eso del vidrio es para que nos vea el esqueleto y prácticamente el esqueleto empiece a dispararle el creeper vamos a matar a éste es dispararle para el creeper ahí está hasta que lo mate cuando lo mate este arrojará un disco y así puedes obtener todos los discos de minecraft esperamos está lo acaba de matar venimos acá a nuestro cofre y que hay un disco ya si tienes este disco ahora sí tienes que ir volando y buscar ese bioma el flower forest exactamente donde hay muchas flores ahí vas a obtener tu logro yo en mi survival tuve suerte ya que mira saqué tres discos y estos pues más que nada no sé por qué se me murió el esqueleto de seguro se murió por cabezón no sé qué le pasó y también tuve suerte porque pues estuve un poco investigando y si yo me vengo todo para acá literalmente voy a encontrar ese bioma aquí te lo voy a mostrar también para que para que más o menos veas cómo es vamos rápido aquí está están estas montañas gigantes las pasamos para el otro lado y aquí está es este tipo de bioma en este bioma simplemente donde vean muchas flores lo que vas a hacer es poner el tocadiscos pum y el disco que tú quieras yo por ejemplo voy a poner este y listo así obtendrás tú lo bueno amigos eso ha sido todo espero que este vídeo te haya gustado si es así no olvides suscribirme dejarme tu like y nos vemos en la que sigue chao chao hasta la próxima bye chau